Me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas al señor Mario Besares, que me da mucho gusto recibirlo en esta que es tu casa. Mario Besares, ¿cómo estás? Muy bien, padrísimo, medio desvelado, pero feliz de la vida y el lunes que es puente debería estar yo en Cuernavaca, pero vine a verte a ti, ese que trabajabas. Oye hermano, ¿y por qué desvelado? ¿Qué hiciste ayer o qué? No nada, pues simplemente con los ensayos terminamos un poquito tarde, luego en lo que te desestresas de todas las cosas, porque ya estamos ensayando con nutelerías y con vestuario y todo ese tipo de cosas. Entonces como que la adrenalina ya se torna diferente porque ya estás usando los elementos que vas a utilizar en la obra. Oye, ¿hace cuánto no te subías a una tabla teatral? Bueno, hace un año porque hice la pastorela, dos pastorelas allá en Monterrey, hicimos dos pastorelas a nivel regional, sí claro, y pues hace un año hice Contacones a la Verneo, que es una pastorela gay, y la pastorela VIP, que es una tradición que lleva más de 11 años puestas. Oye, y dicen mucha gente, y hay muchas versiones, que los actores se hacen en el teatro. Tú eres un ser de teatro, has hecho muchos musicales, has hecho muchas obras de teatro, pero también a la vez has bailado, y has hecho televisión, y has sido conductor, y has sido cabeza de elenco, y demás. ¿Dónde se hacen los actores, Mario Guesares? La verdad, yo soy de la opinión que se hacen en el teatro. ¿Por qué? Porque tienes un contacto directo con el público, empiezas a dominar ese nervio y ese pánico escénico que todos tenemos. Yo creo que la formación es que sabes colocarte, y sabes pararte, y sabes a dónde vas y demás, y que puedes cubrir tus ángulos de acuerdo a lo que tú estás haciendo en un escenario. Porque si ya te paras en un escenario, yo siento que es la madre de todo. Ya te puedes parar en cualquier lugar y en cualquier escenario, tanto de televisión como de cine. Vaya, yo creo que la formación completa de un actor es un escenario de teatro. Ok. Oye, y tú has hecho, viendo tu biografía, varias comedias musicales. ¿Musicales? Sí, muchas. Sí, de los cuales yo me inicié con Vaselina en 1977, no hagan cuenta, si era un niño, tenía yo como 10 años. Oye, ¿qué papel hacías en Vaselina? Memo. Ok. Hacía yo el Memo. Bueno, era un extracto de Vaselina porque se presentaba en el Teatro Blanquita. Ok. De aquel entonces, entonces, presentábamos 11 números musicales con todas las canciones y coreografías, y algunos que otros diálogos para dar pie al musical. Ok. Y entonces, me tocó suplir a Guillermo Méndez Martínez, el autor de Que Plantón, porque se iba a casar su hermano, y yo de Ocicón le dije, pues yo te suplo, y pues nunca me imaginé que esa suplida iba a estar hasta hoy. Oye, y también hiciste Que Plantón. Bueno, también, que ese también fue la última comedia musical que hice a nivel nacional, que con el elenco original como Manuel Landeta, Margarita Gralia, Susana Zabaleta, la chaparrita esta Mariela Saldaña, Lola Cortés. Bueno, vaya, todo el encaso que teníamos ahí, este, con Que Plantón, e hice 110 representaciones, y este, luego ya me dediqué a ser productor y empecé a producir, este, a Nabel y demás. Cuentas, 110, ¿no? 110, sí, pues ya es digno, caray, ya es digno de hacer, este, una buena presentación, en Que Plantón. Yo era el nopal, que creo que me lo escribieron especialmente para mí, fíjate. Oye, ahorita que acabas de mencionar a Lolita Cortés, me ha extrañado mucho las desacreditaciones que Lola ha hecho al trabajo de Alejandro Gou. Sí. Yo entiendo que es una bronca de Gou con Lola, de Lola con Gou, pero, pero está involucrando a mucha gente, porque al, 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 tú al golpear, a, a un trabajo de teatro, está golpeando a los Besares, a Arad de la Torre, a Brigitte, a, a Pierangelo. A Violeta Isfell, claro. A Violeta Isfell, a Violeta Isfell, a los taquilleros, a los de la publicidad, a los acomodadores. A la autor, al autor, a la obra y en sí, ¿no? Sí. ¿Qué, qué opinión te mereces? Es que yo no sé, yo no sé qué le, qué le pasó a Lola, de verdad, que eso que diga que es una falta de respeto y que es una obra que se tiene que guardar, pues creo que no, o sea, que las nuevas generaciones también tienen derecho a ver una puesta en escena de la señora presidenta. Estoy completamente de acuerdo que lo haya hecho un don Gonzalo Vega, un don Héctor Suárez. Lo siento muy cerquita, síguele, síguele, síguele. Estoy de acuerdo. No, 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 tampoco, tampoco. Estoy de acuerdo que este, que sí, o sea, que lo hicieron grandes actores, que Dios los tenga en su gloria, incluso mi hermano Rodolfo Rodríguez fue el secretario particular de la señora presidenta cuando fue la puesta de Gonzalo Vega. Y este, pero yo creo que no quita el que nosotros volvamos a poner una, a hacer una apuesta de escena con la señora presidenta. Lo mismo se lo puedo decir a ella, que Peter Pan, pues no lo inició ella, lo inició Olivia Brucio y lo hizo excelso, caray, maravilloso. Como José el soñador, lo hizo Olga María y lo hizo María del Sol y lo hizo Claudia Pizá y lo hizo Julissa. Yo creo que eso de una falta de respeto, pues como que se le fue mucho la mano a mi querida Lola, que yo también la quiero mucho. Porque nosotros tenemos que hacer esas obras icónicas, son obras clásicas, son obras maravillosas que el público también tiene derecho a ver, ¿no? Totalmente. Y además son otras generaciones. Claro. Y digo, y el señor Gonzalo Vega en paz descanse y don Héctor Suárez en paz descanse. Y yo creo que Aras de la Torre es un tipo que es muy talentoso. Es talentosísimo. Es un señorón, un actor de comedia nato, genuino y demás. De verdad, de verdad, yo estoy excelentemente contento de trabajar al lado de él, que es la primera vez que pisamos un escenario. Juntos. Juntos, sí, que es la primera vez que hacemos. Y este, no hombre, no, 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 no. De verdad, de verdad, si tienen la oportunidad de ir, que a partir del 22 de noviembre va a ser el gran estreno mundial en el Teatro México, los complejos teatrales de Manolo Fábregas, atrás del San Rafael para ser más exactos. ¿Qué bien tienen esos complejos teatrales? Preciosos, preciosos. Son unos teatros bellísimos, súper cómodos, increíbles, caray. De verdad que qué bien lo ha hecho Manolo Sánchez Navarro en conservar esos teatros increíblemente. Y de verdad que nos daría mucho gusto porque es una corta temporada. Vamos a estar viernes, sábado y domingo nada más aquí en Ciudad de México. Y ya tenemos unas salidas como lo que es el 25 Saltillo, 26 es Torreón, 27 es Monterrey. Y el día 2 de diciembre estamos en Toluca y el 4 de diciembre estamos en Guadalajara. Y así vamos a seguir saliendo para toda la República Mexicana. Oye Mario, yo sé que finalmente tú eres actor contratado. Sí señor. Pero la idea era que fueran el Team Mar completo, ¿no? Sí, claro. Y a la hora de la hora se bajaron Gala y Karime. Sí señor. ¿Sabes qué pasa? Que antes de salir de la Casa de los Famosos, ellas ya tenían compromisos muy fuertes. Ya tenían presentaciones, ya tenían muchas cosas que cubrir dentro de su vida artística. Y desafortunadamente no tuvieron el tiempo necesario para ensayar con nosotros. Porque tú sabes que se requieren ensayos y estar ahí en escena y demás. Y tú lo sabes perfectamente bien. Y pues desafortunadamente no se pudo y tuvieron que cubrir sus compromisos y se tuvieron que bajar del barco. Oye, pero con el elenco que estás, estás contento. Es maravilloso, ¿no? Pues imagínate tener a un Pierre Angelo, tener a una Violeta Isfeld. Qué talentazo ese actor. Guau, no, 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 no. Tiene una vis cómica impresionantemente bello. Como Violeta Isfeld también es un talentazo. Susi Luque es la esposa de Guerra de la Torre, que también es una excelente actriz. Pues qué te puedo decir de mi esposa Brenda Besares, que esta es como la quinta o sexta ocasión que nos vemos en un escenario. Y Brigitte Bozo, pues se quedó con nosotros. O sea, Brigitte sí pudo más o menos balancear sus compromisos y se quedó con nosotros. Entonces, es una apuesta que tienen que ver, que está excelente, bien hecha, porque tú conoces las producciones de Alejandro Gou. Yo le digo que es el zar del teatro ahorita y que es una producción digna, maravillosa y sensacional. Yo le digo a Gou que es el hombre teatro. Sí, 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 hoy por hoy. Como lo fue Bugarini, como lo fue Landetta, como lo fue el mismo Varela y demás. Ahora yo creo que es la era de Alejandro Gou, porque yo he visto sus puestas en escena y wow. No, 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 no. Súper maravillosas a nivel Broadway te puedo decir. Totalmente. Sí, sí. Y la producción, la lana que le mete. No, hombre, no es catima. Oye, pero la señora presidenta, supóngome yo, que más allá de una gran producción hay un gran talento en escenario, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Es que tienen que ir a gozar una comedia. Es una especie como de agradecimiento tanto del señor Aratla, la Torre, como Brigitte, como mío y como los que están participando, de todo ese apoyo y de todas esas votaciones que tuvimos durante la Casa de los Famosos y que queremos que vayan a divertirse un rato, a pasársela muy bien un buen rato. Creo que es un agradecimiento de parte de nosotros de lo que sabemos hacer hacia el público. Oye, hablando de la Casa de los Famosos. Sí. Tú entras ahí y supóngome yo que entras tú con unas expectativas totalmente distintas a las expectativas con las cuales saliste, ¿no, Mario? No, la verdad yo sabía que iba a ganar. No, hombre, ¿cómo crees, hombre? O sea, porque yo te di muy calientito decir, soy el primero y el último en que salí. Y así fue. Te digo que yo y mi bocota, caray, Chihuahua. Es que fíjate que fue muy, como que fue muy de diocidencia. Fui el primero que descubren que iba yo hacia la Casa de los Famosos. Soy el primero que entra a la Casa de los Famosos y se me ocurre decir a Dalis, y voy a ser el último y yo voy a pagar la... No, hombre, lo que pasa que yo llevaba una expectativa, como se lo dice a mi mujer, mira, si duro una cuarta o quinta semana la tenemos hecha, mi vida. Digo, no voy a más sin todo. Se empezó a mover ahí un fenómeno social impresionante, cosa que nosotros desconocíamos, y se empezó a mover ahí una cosa que nosotros tenemos nuestro reality adentro, pero también se hizo un reality afuera. Pero fue impactante. No, yo en la vida pensé que yo fuera a ganar y que las nuevas generaciones me dijeran que nuestra generación te va a dar lo que tu generación te quitó. Entonces imagínate el impacto que se tiene, tanto de niños, jóvenes, adultos, vaya de segunda, tercera y cuarta y reversa edad, que es increíble ese gran fenómeno y ese gran cariño que tuvieron con Tim Mar. Oye, en tu caso, ya al final yo veía Carime, Mario, Mario, Carime, y me hubiera gustado que ganara cualquiera de los dos, o sea, para ser claro, ¿no? Sí, 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 claro. Cualquiera de los cinco, déjame decirte que nosotros estábamos satisfechos de haber sacado a todos los de Tim Tierra y dijimos ya, cualquiera que gane de nosotros ya la hicimos, punto. Pero el final, el final, el final, ya el último día donde estaba Carime y tú, ¿pensabas que ya me lo llevé? No, no, Carime es una contrincarte fuertísima, Carime es una persona que le gusta mucho al público. Y lo hizo muy bien en redes, ¿no? De hecho, ya tenía ya un buen handicap con los Acapulco Short y con muchas cosas, Carime ya era toda una experta en cuestiones de realities, ¿no? Y lo hizo muy bien, lo hizo padrísimo. A ver, ¿y tú planeaste algo o fue como el burro que tocó la flauta? Yo fui a presentarme tal y como soy. Yo fui a quitarme etiquetas que me habían puesto la gente sin conocerme y que me habían apabullado y me habían vitupereado y condenado y maldecido y toda la cosa. Estaba encarcelado, hermano. No hables de esas cosas porque me voy a estar chinito y me pongo, no seas gancho. Es que fue todo eso, entonces cuando yo le propongo a mis hijos y a mi esposa que me habían invitado a la Casa de los Famosos, me dijeron, papá, ve. Qué bien me caen tus hijos, qué bien me caen los dos. De verdad, son un agasajo los dos. Me dijeron que te conozcan, papá, ve a que te conozcan cómo eres, tal y como tú eres, tal y como tú te comportas en la vida normal, pórtate así. Y eso fue lo que hice. Tú me conoces, Gustavo, que soy una persona cotorra, alegre, tengo mi niño interno a todo lo que da, soy travieso, juguetón, ando cantando por todos lados. Soy muy optimista, soy una persona que le gusta vivir, caray. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y que te gusta el trabajo. Me encanta. Y eres un hombre de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, de llegar a tiempo, de llegar en horario, de ser respetuoso con los demás. Sí, claro, por supuesto que sí, porque yo creo que nos educamos a la vieja usanza, ¿no? Que es eso, totalmente el respeto al que tú tienes a un escenario, a un foro, a una cabina y que todos tienen una hora que cubrir. Tú no tienes por qué faltarles al respeto de esa manera. Oye, dime una cosa. Hay un tema que de por sí es molesto y es doloroso. Pues no doloroso, molesto, molesto, molesto. Porque estabas hablando de Brenda que es el amor de tu vida, la madre de tus hijos, tus compañeros. Y tú sabrás si la llevas o no la llevas. O sea, es muy tupex, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que el fenómeno se hizo de que toda la gente que me ha apoyado y que se los agradezco infinito, como que se fueron así como unas novias tóxicas, ¿no? Ajá. Me querían ver solo, querían que yo disfrutara solo. Y como que se subieron ahí muchas cosas de que se habían colgado mis hijos, se había colgado mi mujer, que no me dejaba hablar, que no tanto. De hecho, le pusieron ahí un mote de Doña Florinda y demás, que ya quisiera que fuera Doña Florinda, Dios mío santo. Pero es que, vuelvo a lo mismo, son cosas. Y que tú fueras Chespirito. Imagínate. Dios lo quiera, caray, ¿no? Oye, amigo. Oye, los zapatos del Roberto. Oye, amigo, qué gran, qué gigante talento de Roberto Gómez Bolai. Guau, no. No, 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 no. Para mi gusto, quizá el más grande que ha existido. Yo creo que sí. Quizá el más grande de la historia de este país. En Comedia de... Por eso es Chespirito, porque era así un diminutivo de Shakespeare. Claro. Y creo que le ganó hasta Shakespeare, fíjate. Sí, sí, sí. En comparación. Es un genio. Es un genio. Un genio. Y entonces, pues, de repente, pues, ya saben los haters y ya saben los boots y esos idiomas que apenas estoy aprendiendo de que la afunaron y que le están diciendo y toda la cosa. Pero son cosas que no puedes remediar dentro de unas redes. Y salgo a defenderla y en lugar de defenderla le compliqué más la vida y me compliqué supuestamente la vida yo. Y, pues, lo único que hicimos mejor, sabes qué, vamos a separar nuestra vida íntima, nuestra vida personal con nuestras carreras. Entonces, ahora ya las entrevistas y demás, pues, las hacemos por separado para que no haya alguna cuestión de molestia o algo, ¿no? Que no debería, o sea, la neta no debería. Totalmente de acuerdo. Pero, pues, digo, ¿para qué le echamos más fuego, más leña al fuego, caray? Claro. Porque una cosa sale con otra y alguien que salga. Es que, ¿sabes qué, Gustavo? Estamos viviendo una era de ira impresionante. Eras de envidias, de iras, de odios, de, vaya, de mal manejo de muchas cosas. No estamos de acuerdo con nada nunca. Que porque si tienes un globo dorado, ¡ah! Tienes el globo dorado, seguramente. Que ha de ser ahí un potentado que dice, espérame, ¿por qué sacas conclusiones, cosas que no son? Punto. Claro. Sí. Oye, finalmente el mundo es un pañuelo. Sí, señor. Vivir en Monterrey, pues, debe ser, sobre todo para los que están en el medio, pues, se encuentran ahorita y se encuentran pasado, mañana y demás. Ese señor, Adrián Marcel, cual no conozco yo, no lo conozco en persona. Claro. Nunca lo, nunca lo he visto, nunca he platicado con él, nunca lo he entrevistado y demás. Ha sido agresivo y grosero. Sí. Con, 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 contigo y con tu familia. Sí. Y, pues, un día estos, tarde que temprano, se van a encontrar. Sí. Y le voy a partir, no, no es cierto. No, 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 mira, Adrián Marcelo es un, es, es un personaje. Papacito de mi vida es que lo conozco muy bien Él es un personaje Él es un personaje Que se alimenta de los odios Y de las bromas De mal gusto O como les dicen El humor negro y el humor ácido Y todo Arriba de un escenario te puede decir Y se ha metido en muchas broncas Por los chistes Horrendos que cuenta O los comentarios horrendos Que dice Pero abajo del escenario es otra persona completamente diferente Y es una persona cariñosa Y es una persona afable Es una persona tranquila Yo creo que es muy inteligente ese hombre Que de repente el cerebro le hace clic Y de repente choca Y hay veces que no puede controlar Porque conecta el cerebro Con el orto Entonces empieza a soltar muchas cosas Y eso es lo que le pasa a Adrián Marcelo Pero Adrián Marcelo Mientras que tú le sigas dando Él se alimenta maravillosamente bien Porque tiene una serie de seguidores Que respeto completamente Que le gusta mucho el humor de Adrián Marcelo Oye Pero ya meterse con Brenda O sea ¿Brenda qué? Te digo que Tiene el cerebro conectado con el Q Pero tú y tus hijos lo han tomado de una manera muy tranquila y muy pacífica Sí caray Es que No sé qué le habrá pasado a Adrián Marcelo dentro de la casa de los famosos Bueno primero lo corrieron horriblemente Y lo sacaron por la puerta del Indignante Y en segundo lugar pues Perdió el control Él quiso ser el villano de los villanos Y quiso portarse como verdaderamente uno de los antagónicos Y que lo recordaron de toda la vida como el antagónico de la casa de los famosos Creo que perdió el control ahí Y creo que de repente yo empecé a jugar un ajedrez Y pues le hice jaque mate Él hizo su estrategia Nosotros hicimos nuestra estrategia Y fue un jaque mate Él no supo qué hacer Porque de todo el hate que aventamos Aventaron Nosotros les dimos amor Y tú te diste cuenta ¿no? Hicimos una familia tradicional El dar y otorgar amor Punto Creo que A la gran mayoría del otro equipo les fue mal Sí O sea Mariana Esta muchacha Mariana Echeverría Echeverría No está bien vista El otro muchacho Ricardo Peralta Sí hombre Hasta el psicólogo está teniendo que ir Entiendo ¿no? Sí, sí, sí Es Vomita también Pobre muchacho Qué bruto No, no, vomita Ah, perdón La payasita Perdón Gomita, mi sobrina preciosa Pues es que Volvemos a lo mismo ¿Sabes qué pasa con Daniel? Es que tú habías trabajado con Gomita ¿verdad? Gomita había trabajado contigo Los dos trabajamos en mi programa Yo cuando ellos terminan una época de aquí en Televisa Se van para Monterrey y yo los acojo Y se van a mi programa Tanto lapicito, lapicín y gomita Y están una temporada conmigo Luego cambian la gomita a otro programa nocturno Y se quedan lapicito y lapicín conmigo Y conozco muy bien a su familia Y nos llevamos maravillosamente bien y excelente ¿no? Pero es lo que te vuelvo a decir De repente una manzana pues pudre a las demás Y dos manzanas pues pudren más, más Y tres manzanas pues se pudren Y es un pudrereo O sea, las manzanas podrían ser Adrián Marcelo y Peralta ¿no? No, 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 no Creo que las siete eran manzanas podridas Es que de verdad Creo que si tú fomentas el odio Pues el odio lo vas a tener Oye, ¿y cómo se metieron a los cuartos? ¿Cómo los eligieron? Eso fue por al azar Por pelotitas y cuarto azul, cuarto rojo Cuarto azul, cuarto rojo Fíjate lo que es lo bonito Ahora sí que las ovejas con las ovejas Y las cabras con las cabras Y las cabras de repente quisieron Yo siento que les ganó la soberbia Les ganó el que se sentían ellos Superpoderosos a través de sus redes Y de sus seguidores Sintieron ellos que eran intocables Y cosa que no fue así Entonces ellos aprovecharon Ese tipo de presión Para podernos ganar a nosotros Pero como te vuelvo a repetir Nosotros empezamos a hacer Dar amor Y ellos por la desesperación Pues empezaron El mismo Adrián Marcelo Empezó a poner a todos sus compañeros A la placa Y empezaron a ir Y tal Comentarios que yo los he visto Y que creo que todo el mundo Los ha visto De que pónganme la placa Y yo lo saco Creo que ya es momento De sacar a este Oye, Mario, no tiene nada Lo dijo Adrián Marcelo Y dicen que yo soy un traidor Lo dice él Que dice Adrián Marcelo Que yo no tengo nada Que yo no sirvo para nada Que no me den juego Que porque lo único que tengo Es cantar un rock and roll Que porque yo estoy acabado Ah, caray ¿No? Dices, guau ¿Es tu estrategia? Él está diciendo Que no me peleen Y que me manden a la fregada Que porque me van a sacar Y que Potro dijo Ya es momento de sacarlo Y todavía yo le digo a Potro Oye, este ¿Quién crees que salga Cuando nos nominaron a los 13? ¿No? Dice, pues probablemente Shanique o Brigido Tú Porque ya llevas Tres semanas Ah, pues ok Corteada Salió el Potro Sí Entonces yo creo Que sus estrategias Fueron así como que Muy Muy agresivas En un principio Y la gente Se daba cuenta Y es cuando empiezan Los odios ¿Por qué? Porque nosotros Estábamos Como que una vez Nos dijeron Que es la casa De los cariñositos Que se acabó todo De la fregada Pero pues ellos Perdieron el control Por su soberbia Oye ¿Y qué opinión te merece Que Paola Durante Acaba de declarar Que deja el medio? Pues Respeto su opinión Caray Digo que Paola Vaya Este Paola ha hecho muchas cosas No creo que lo deje Por completo Porque esto es Una adicción De los que nos Nos dedicamos A esto Vaya Yo creo que más El día de mañana Yo probablemente Le ofrezcan una obra De teatro O un programa O algo Y ella va a decir Que sí Yo creo que Pues en cuestiones De desintoxicación Dices Ok Me alejo un ratito De las cámaras Y ahí nos vemos Creo que está viviendo En Porta Vallarta Todavía Sí Eso es lo que Es lo que entiendo Y ojalá Ojalá le vaya bien Sí caray Es una mujer Que yo quiero mucho Caray Y que sí También la vida La ha golpeado Mucho 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 Pero pues ahí Vamos jalando Ahí va jalando Todo Sí Oye A ver Sí El famoso chat Había un chat Del Tim Mar Y se deshizo No Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí nomás estás tú En el chat Pero Sí Bueno Estamos Estamos El gato de Carime Los dos perros de gala Un hijo de Arad Y yo No hombre De hecho Acabamos de chatear Que este Que Carime Quiere que nos veamos Hacer la carne La carne eterna No 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 Seguimos ahí dando Que se me enfermó Brigitte Caray Brigitte se me puso Se intoxicó El fin de semana Y ahí estuvo en el hospital Y ya salió del hospital Y ahí está ¿Estuvo en el hospital La Chaparrita? Sí Estuvo sábado y domingo Fíjate Estuvo ahí Este La Brigitte Que espero que ya se encuentre muy bien Ya está en su casa Está en recuperación Vamos a hablar con ella Sí Mi Brigitte preciosa Caray Mi hija postiza Caray Mi hija más bien adoptiva Mi hija adoptiva Porque el agua de teatro ¿Va a ser tu hija? No, no, no Ella hace una ama de llaves No Lo que pasa que en la casa De los famosos Ella me dijo Que si yo quería ser su papá Y le dije Que con muchísimo gusto Claro que sí Es una chava muy tierna Es una chava tierna Ay, te va a encantar Es tiernísima Tiernísima Y entonces yo le dije Que sí Que con mucho gusto Porque su papito La tiene Ya está descansando En su vida eterna Y le dije Que con mucho gusto Entonces somos así Como padres E hijos Putativos Sí Qué chulada Oye, querido Mario No No cabe duda Que un proyecto Importante Claro Un proyecto muy importante Como este Que te cambió Te cambió la vida Y cambió Sobre todo La manera En que el público Te veía Pero vaya Fueron 180 grados De cambio Esa es mi segunda oportunidad Gustavo Es impresionante El cariño de la gente Es impresionante El amor Que recibo Todos los días Fuera de casa Los niños Que se me acercan El que me cantan El mayo Mayito Mayititito Las fotografías Todo Todo Es que es increíble Ese impacto Tan grande Que me surgió Nuevamente En mi vida Cosa que le doy Gracias a Dios De ser el ave Fénix Nuevamente Que empiezas A resurgir Dentro de las cenizas Y que procuro Hacer lo que debo de hacer Pero ya con una conciencia Más madura No bueno Si a la edad que tenemos Compadre No maduramos ¿A qué edad Vamos a madurar? ¿Estamos de acuerdo? Bueno Lo que pasa es que Yo todavía soy un chamaco Gustavo No fíjate que sí Pues digo Tienes razón Vaya Y de verdad Yo le doy gracias Gracias Independientemente De todas las cosas Que se pasen Y de las agresiones Que de repente Vuelven a resurgir Digo Créanme que no A mí no me afecta En lo más absoluto Pero en lo absoluto Vaya Porque es una Al contrario Me fortalecen Y me siento muy bien Me siento muy bien Porque todavía Las personas que yo no conozco Y me tiran hate Pues yo siento Que son mis fans Porque están pendientes Porque están pendientes De lo que estamos haciendo Son fans de clóset Es correcto Exactamente Son fans de clóset Sí, sí, sí Oye, querido Mario A ver ¿Por qué tendría que ir yo A invertir mi dinero En la señora presidenta? Creo que hay muchos elementos Claro Pero quiero escuchártelo ¿Por qué tendrías que invertir? Porque es una inversión Maravillosa Para tu conciencia Para tu tranquilidad Y para tu estado de ánimo Uno Lo decía Chaplin Un día no sonreído Es un día perdido Eso creo que es una inversión Maravillosa E invaluable De que tú puedas llevar A tu familia Y que goce en un momento De esparcimiento Y de alegría Que eso Si tú estás Inmerso En un problema Y te sales De toda esa Catástrofe Que estás viviendo Y llegas a un lugar Que te divierte Que te entretiene Que estás cómodamente sentado Que comes tus golosinas Y que te ríes Pero ahora sí Que a carcajadas Creo Que es una Una cosa Que te va a servir Porque vas a encontrar Una solución A tu problema No se te va a quitar Pero probablemente Encuentres una solución ¿Por qué? Porque ya te despejaste Claro Creo que es una Muy buena inversión ¿A partir de cuándo Y en dónde? Sí señor Es a partir del 22 de noviembre Que es este próximo De viernes 22 de noviembre O sea es este viernes ¿Ya? Es este viernes Sí, sí, sí Este viernes ya Este En el Teatro México Que es en los complejos teatrales Manolo Fábregas Que es un teatro bellísimo Con el Nuestro San Rafael Es correcto Vamos a tener Cuatro funciones Viernes a las 8 de la noche Sábado 7 y 9.30 Los domingos a las 5 Si no me equivoco O 6 de la tarde Esas son las cuatro funciones Que vamos a tener Y vamos a tener Subsecuentemente Pues todos los fines de semana Y en el teatro Que ojalá De verdad Que nos puedan acompañar Porque créanme Que se van a divertir A lo grande Y hay sorpresas Increíbles Creo que es una Creo que es un texto Extraordinario Sí Un teatro Ubicado en un gran lugar Que tiene vales parking Que tiene estacionamiento Es correcto Que es un lugar Que está seguro Y este Es un elenco Muy conocido Por todos nosotros Por supuesto Una producción de Go Sí hombre De verdad Ustedes saben que Alejandro Go No es catima Y váyanse Porque se la van a pasar Increíblemente bien Es una comedia Muy bien hecha Y que la vamos a pasar Pero super grande En grande En grande Oye Ok En un momentito más Vamos a estar enlazados Con alguien Que te quiere Que te quiere saludar Sí Pepe Pepe Mayito Te está yendo Con madres Correcto A los que abucharon Fueron los fans De Cazú Dices Esto está hablando De lo de Ángela Aguilar Que feo eso De que Que Ángela Le estén atacando De esa manera Volvemos a lo mismo Yo creo que no tenemos El derecho De atacar De esa forma A una persona Y principalmente Una mujer Caray Yo creo que tenemos Que ser respetuosos Con lo que decimos Y por lo que hacemos Tenemos que predicar Con el ejemplo Y yo nada más Yo nada más Cito Palabras Bíblicas Que dicen Que así como juzgas Serás juzgado Sí Así como criticas Serás criticado Entonces Al ratito No se quejen Hombre Que si Si les pasa una cosa De esa magnitud Porque pues ustedes Lo mismo Lo están provocando Oye Tú te convertiste Al cristianismo Sí señor ¿Hace cuánto? Hace ya 15 años Sí 15 16 años Y te ha ido bien Padrísimo Padrísimo Yo siento que Cristo Es más que una religión La palabra de nuestro Señor Es mucho más que una religión Y por eso somos Y que nos está yendo increíble Digo Y que somos unas personas Respetuosas De todas las creencias Y de todas las religiones Qué bueno Qué bueno Mario Sí Que eres un cristiano light Sí Porque no hay cristianos Muy clavados Sí ortodoxos Y pentecosteses Y demás Y que te dicen Conviértete No 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 Yo creo que Tenemos que respetar Las decisiones De cada quien Principalmente De una herramienta Increíble Que es access Sí Todo llega a mí Con facilidad Gozo y gloria Y el universo También tienes que preguntarle Para que el universo Te conteste con acción Oye Es la misma cosa Que trae Brigitte Carime Perdón Carime Sí Sí es correcto Los dos Acceso a la conciencia Access consciousness Y esa ¿Hace cuánto lo adquiriste? Eso lo adquirió Mi esposa Hace tres años Ella es facilitadora De access Que es un Es un programa Que te da Y que te Resetea Porque tenemos Treinta y dos Puntos en nuestra cabeza Y por medio De la digicupuntura Te va tocando Y te va reseteando Y te va calmando Por medio de palabras Y frases Y demás Y créeme Que te cambia La vida De verdad De verdad Y es una Es medicina cuántica Y créeme Que nos funcione Yo he visto casos Impresionantes Y este Que ha hecho Brenda Que no lo puedes creer Y que estás así Como que Wow Es cierto Todo eso Sí No te lo puedo Platicar aquí Porque este Inmediatamente La gente va a decir Que es el Mesías Y para que Lo meto en broncas Claro Oye Te preguntan Mario Juan Alberto Alonso Has platicado con Adrián Marcelo Desde que salieron De la casa De los famosos No he tenido oportunidad Porque él está haciendo Su trabajo Y yo estoy haciendo Mi trabajo Y ahorita yo tengo Totalmente concentrado Aquí en Ciudad de México Este Todo Ah otra cosa Que están diciendo Que yo ya estoy arruinado Y que ya perdí Mi segunda oportunidad Y que Televisa Ya me mandó a la fregada Y que Que por culpa Igual también De Brenda Pobre Brenda Le echaron toda la bronca Caray No es cierto Señores No es cierto Yo acabo de comer Con Rosa María Noguerón Que fue nuestra productora De la casa De los famosos Y hay tres proyectos Increíbles Junto también Con Reinaldo López También hay proyectos Increíbles Probablemente Se esté cocinando Un late night O probablemente También un programa De este De variedad A mediodía O también Un También Una serie O también Un circo O sea hay trabajo Hay un chorro de trabajo Caray Pero un chorro de trabajo Estoy muy bien Ahorita estamos abocados A la obra de teatro Y con mis shows también Porque no dejo de hacer shows Y pues está yendo muy bien Así es que todas las personas Que estén diciendo Que no Que yo ya Estoy perdido Y demás Y que ya no tengo trabajo Y que vivo Debajo de un puente No Digo Debajo del puente Si vivo Porque la verdad Si es padrísimo El aire que te corre Pero Pero es el puente Internacional De Far Mario Gracias por estar En esta que es tu casa Al contrario Vamos a grabar En este momento El minuto Cambio mi destino Sin censura Con mi querido Mario Y en breve Estará saliendo Al aire Oye Y puedo decir Palabrotas Puedes decir lo que tú quieras De veras Es tu casa Vaya nicho Puedes decir lo que se te dé la gana Eso Me encanta la idea Mario Mayito Gracias hermano Señorón Al contrario En esta que es tu casa Muy amable Mario Bessares